Julio César Rodríguez, Dana Point, California. Alcanzar el rango de Diamante Internacional Oro es una bendición y realmente estoy a... es un orgullo porque eso se hace con gran esfuerzo. Un gran esfuerzo en grupo, porque no es un éxito personal, es simplemente un paso más para lograr mis sueños y metas, pero no nada más son las mías, sino la de muchas personas que hemos logrado alcanzar a tocar sus vidas, tanto para mejorar su salud como su vida y futuro.